Muy bien señores, hola que tal, los saluda Duxativa y les traigo otra noticia el día de hoy Como todos saben hace unos días atrás la producción de Playstation 2 Si, de Playstation 2 ya prácticamente se paró, tuvo un stop allá en Japón Todos sabemos que la consola fue lo máximo, más de 150 millones de Playstation 2 vendidas y demás Esto fue confirmado por la página web japonesa Famitsu En la cual Sony afirma 100% que ya no se van a fabricar más Playstation 2 Pero por el contrario, Sony solamente ha dicho que en Japón Lo cual nos ha confirmado si también para la producción de Playstation 2 en otros países, en otros territorios Así que por el momento se han tratado de comunicar con la gente de Sony para ver si el Playstation 2 Prácticamente ya se acabó al fin su producción o de repente van a seguir produciéndolo en otros territorios Pero por el momento aún la Playstation 2 según confirman está agonizando, no está muriendo No solamente en Japón se va a parar la producción A ver que dice Sony, de repente ya es definitivo o de repente van a seguir realizando Playstation 2 Pero de repente donde, no sé en Estados Unidos o no sé en México o por ahí en Europa, no tengo la mínima idea Así que me despido Fituxa, la Playstation 2 aún sigue agonizando Pero de todas maneras, gracias Playstation 2 por todas esas horas de diversión Vamos a ver que dice Sony, si ya es definitivo o si solamente en Japón ya no van a hacer más Así que me despido, un abrazo y nos vemos hasta la próxima Saludos, chau